Hoy el Colegio Nacional Agrotécnico Julio César Martínez está dando la bienvenida, está recibiendo a los ingresantes, a los nuevos ingresantes, a estos nuevos estudiantes que va a tener el colegio. Hoy ya han comenzado tempranito y bueno, queríamos comunicarnos con la gente del colegio, con su directora, saber cómo están viviendo este primer día. Así que le damos la bienvenida a Radio Universidad, mejor que se repita, a la profesora Marisa Acevedo, directora del CONAG. Hola Marisa, buen día, ¿cómo estás? Buen día, buen día a ustedes y a toda la audiencia. Bien, estamos felices, recibiendo 90 ingresantes hoy para el curso de ingresos de 2022, así que muy contentos. Profe, ¿cuántos son los ingresantes de este 2022? 90, 90 ingresantes. Un montón, un montón. La verdad que bueno, me imagino que será mucho trabajo el preparar todo esto y más en la situación en la que estamos, porque es raro, ¿no? Eso es lo que hablábamos fuera de aire. Yo, por ejemplo, no tengo chicos, entonces estoy muy afuera de eso y no sabía cómo era, porque está la parte de acreditación de saberes de los que no terminan todavía la primaria o si lo terminan. ¿Cómo es la historia? Sí, nosotros tenemos un trabajo previo, que lo hacemos ya desde el año pasado, y lo retomamos también ahora este año justamente no solamente para poner en manos el curso de ingresos de 2022, sino para dar inicio a este colectivo el próximo 2 de marzo. Así que es un trabajo arduo, realizo con los docentes, con todos los equipos técnicos del colegio, para poder recibir no solo a los ingresantes, sino también a los adultos de segundo o sexto año que están con la acreditación de saberes. Bien. Profe, ¿cómo se está viviendo? Me imagino porque llegan con toda esa alegría, esa adrenalina de, bueno, el comenzar el secundario, el conocer las instalaciones del colegio, con todo ese bullicio, eso lindo que traen los chicos, ¿no? Y la escuela cobra vida nuevamente, con la sonrisa, con los chicos en los casillos, en los patios, y también fundamentalmente con el acompañamiento de las familias, que hoy por la mañana vinieron con sus hijos hacia el colegio, con todos los profesores ya en las aulas, y con el trabajo cotidiano que llevamos a cabo día a día durante todo el año. Bien. Información también importante para los papás de los chicos que son alumnos de otros años, esta semana también se llevan a cabo inscripciones para el ciclo dos mil veintidós, se están llevando los recuperatorios. Profe, cuéntenos más sobre esta info. Sí, en la semana, a partir de hoy, se está llevando a cabo la inscripción para los cursos de segundo a sexto, en el horario de ocho a dieciséis horas en el establecimiento escolar. Y ya están en las clases de acompañamiento también los alumnos de segundo a sexto año, cada uno en el horario de su materia. Muy bien, entonces, felices de comenzar nuevamente desde la radio a acompañarlos en este nuevo ciclo, de que, bueno, sea un día en el que los chicos van a reencontrarse, van a comenzar a vivir nuevas experiencias, y bueno, desde acá los vamos, igual que desde el colegio como lo han hecho siempre, a estarlos acompañando. Un gusto escucharlos, un gusto saludar a la audiencia, como siempre, trabajando juntos para el OND y el Colegio Nacional Agrotecnico. Un saludo a todos para ustedes y para el director de la radio. Muchas gracias, el abrazo, profe, para usted, para todo el cuerpo docente, para todo el personal administrativo, y fundamentalmente también éxitos y buenas vibras a todos los chicos. Claro, a todos los interesantes, el mejor de los deseos, les hace llegar nuestros saludos desde acá, y bueno, que sepan que la radio siempre va a andar metida por allí, por el colegio, y el colegio en la radio. Así que ya haremos grandes cosas juntos de nuevo, profe. Un abrazo grande para ustedes, éxitos en todo lo que se viene. Un abrazo grande y esperamos contar de nuevo con el programa Estamos Activos en este año 2022. Seguramente así será. Ya cuando empecemos a normalizar algunas cuestiones, esto lo contamos un poco, si se quiere, es la interna. ¿Por qué no estamos activos y los chicos, más allá de la virtualidad, estaban con clases? Porque requería toda una preparación y un tema que obligaba a cierta presencialidad del armado de los equipos y demás, así que con los profes, la gente del colegio, dijimos, bueno, paramos hasta que nos podamos acomodar bien, así que muy pronto seguramente podremos tener una nueva generación de Estamos Activos. Así es, así es, ya estamos preparando a nuestros estudiantes para el programa radial desde acá, desde el colegio, así que bueno, entonces nos sumaremos a la programación de la radio, seguramente. Sin dudas. Profe, gracias y hasta cualquier momento. Un saludo, que tengan una linda jornada.